Pa' que lo volvces Fueron tantos los reproches, fueron tantas noches Las que me pasé sin ti Fuimos dos protagonistas Tú el egoísta, yo la infeliz Fue un drama loco que por poco Me arrebata los deseos de vivir Hasta que llegó el día Que tus ironías ya no resistí Cómo cambiar las escenas Con un nuevo amor y yo me tropecé Y con ganas de rabias y besos Caricias jugué tu papel Mientras tú ibas con otra Yo estaba con él Si te dabas pasiones Él me daba placer Era un drama tan cínico Mal a los dos Ya no Y pensabas que yo iba a morir Por tu amor Sin embargo, emiser La maldad despertó Y por ese aquel día Mi rol yo cambié Como amante jugué Tu papel Y mejor sola que mala acompañada Sola por la vida Soy solnera y hago lo que quiero Dice Fueron tantos los reproches Fueron tantas noches Las que yo pasé sin ti Vimos los protagonistas O el egoísta Yo la infeliz Fue un drama loco Que por poco Me arrebata Los deseos de vivir Hasta que llegó el día Que tus ironías ya no resistí Ahí Como cambiar las escenas Con un levantón Y yo me tropecé Y con ganas de rabia Y besos Caricías Jugar tu papel Como dice Mientras Si le dabas pasiones Él Era un drama tan cínico Mal a los dos Y él pensaba Que yo iba a morir Por su amor Sin embargo, emiser La maldad despertó Y por ese aquel día Mi rol yo cambié Como amante jugué Tu papel Mientras Mientras Ibas con otra Yo estaba con tres Si le dabas pasiones Él me daba placer Era un drama tan cínico Mal a los dos Y se lo Y pensaba Que yo iba a morir Por su amor Sin embargo, emiser La maldad despertó Y por ese aquel día Mi rol yo cambié Como amante jugué Tu papel Y pensaba Y pensaba Que yo iba a morir Por tu amor Tu mamá Que sube tu papel Si tú le dabas pasiones Él me daba placer Y todo lo que se hace En esta vida Se paga Que yo iba a morir Por tu amor Y no se puede amar a dos Pero si se puede amar a tres Y la gente se altera Con las manos arriba Ahí no se puede amar a dos Bien sabes Cuando manda el corazón No entiendes Dicen que no se puede amar a dos Pero si se puede amar a tres Porque si amas a tres Aseguras tu vejez Ya lo sabes Mujer precavida Vale por dos Para que tener a uno Si puedes tener a dos Que vive el amor Amar es compartir Amar es querer Amar es compartir Con el prójimo Ja, ja, ja